Ni bonita que admire, ni fea que espante. Exactamente, estoy muy contenta de estar una vez más contigo, Sugey Abrego. Bienvenida, ¿cómo estás? Estoy muy emocionada. Empezar de alguna manera este nuevo año 2016 con, como dice el dicho, la verdad es que para mí siempre es algo gozoso y que me trae mucha suerte en todo el año. ¡Padrísimo! Así es, la verdad es que este programa lo ven en tantos países, en tantos lugares, que yo agradezco cada vez que me invitan. Y bueno, pues sobre todo por los temas que llegan a tocar, que además tienen un gran ensayo. Oye, y nosotros felices de tenerte, Sugey. Y tú guapísima, como siempre que se vea, qué guapa se ve Sugey. Es que tiene que ver con este dicho, que mira, yo lo traduciría ni muy muy ni tan tan. Entonces, para simplificarlo. Yo interpreto a una mamá de una pequeñita que quiero de alguna manera proyectarme todo lo que yo no hice porque se truncó mi carrera como modelo. Y bueno, pues obviamente a la niña que tan solo tiene nueve años, yo le cuelgo todo, hasta la estrella como arbolito de Navidad. Y sí me vuelvo como muy posesiva con ella, al punto de que a los nueve años quiero hacerle cirugías estéticas. Entonces, creo que el mensaje que va a dar va a ser muy bueno, sobre todo ahorita, que pues muchas personas se someten a cosas estéticas por cuestiones de belleza y que no son necesarias. Claro, y qué bien lo dices, ¿no? Que no son necesarias a los nueve años, qué niña lo va a necesitar. Y bueno, ¿qué consejo le das a las mamás? Porque, no sé, me imagino si una mamá no ve tan guapa a su hija como a las demás compañeritas. ¿Qué consejo le das? Pues, mira, yo no soy mamá, pero creo que lo más importante, y por el ejemplo que me dio mi mamá, es que respetar la esencia de uno es muy importante. Y te lo digo porque mi hermano era el matado, entonces él sí se dedicó al estudio y hace otras cosas. Y a mí, mi mamá, cuando vio que me encantaba el baile y todo, como que dijo, bueno, ella va por otro lado. Y hasta donde yo quería, ¿no? Me llevaba a mis clases de baile, a mis clases de canto, a actuación, pero nunca me presionó. Y yo creo que eso es importante, hay que respetar el talento que tienen nuestros hijos y también respetar, si no es propiamente un talento, sino una habilidad o cualidad, y sobre todo dejarlos vivir de acuerdo a su edad. No pasarles los problemas de los mayores a los hijos, ¿no? Porque se los heredamos y finalmente crecen con traumas. Claro, exactamente, pues invítanos a ver el capítulo, por favor. Pues no se lo pierdan en como dice el dicho, ni bonita que admire, ni fea que espalde. Exactamente, amigos, recuerden que hay tantos dichos como historias. ¡Los esperamos!